Música Ganas de abandonar el país no faltan obviamente porque las amenazas han sido duras, con sufragios, ramos de flores, amenazas vía whatsapp Jesús Aníbal Echeverry se une a la lista de los concejales amenazados en Medellín En el desempeño de sus actividades políticas ha tenido que cambiar de residencia más de una vez Estos bandidos cuando no pueden tocar a uno a uno miran como tocar a la familia, los hijos, papá y mamá Y para la muestra un botón lo del concejal Bernardo Alejandro Sin embargo las amenazas no lo han intimidado y aunque ha cambiado de casa y ha tenido que privarse de compartir espacios con su familia Las denuncias que hace siguen en pie La última amenaza que yo recibí es que estaban dando 500 millones de pesos por mi cabeza en el sector de La Gabriela Lo dijo una de mis comunicadoras, ahí fue la amenaza Me aumentaron obviamente el número de personas que me cuidan Muchos de los concejales aunque tienen esquema de seguridad y se les refuerza cada vez que sea necesario Tienen estrategias para cuidar su integridad Yo me muevo también de una forma muy disciplinada para no darle a estos bandidos la oportunidad de un ataque Y obviamente acabar con la vida de uno Su esquema de seguridad consiste en tres escoltas permanentes Y cuando va a zonas de riesgo le suman otros cuatro Es uno de los personajes más custodiados de Medellín